hola amigos bienvenidos un día más soy yu yu y esto es kind of civilization es un juego que ya probamos por aquí hace un tiempo en early as en muy bueno muy temprana pero que ya la tenemos en versión completa como veis como dije en su momento el juego iba a estar traducido al español ya tenemos la versión 1.0 salió justamente ayer a partir de cuando he grabado este vídeo y tener en cuenta que como os dije este vídeo el menú es un poco interactivo bastante chulo porque en nuestro personaje bueno estamos en un mundo 3d pero con personajes dibujados en 2d y vamos a enfrentarnos a una especie no exactamente de city builder porque es un city builder con supervivencia a todo tipo de bueno de eventos bastante bastante chungos este es nuestro personaje principal aunque tenemos otros tipos de ancianos el anciano de la tribus es el que tiene que aprender por así decirlo todos los recursos y todas las cositas que van surgiendo mirar todo lo que hay por aquí está en la siglo pedia mirar todo lo que puede enseñarnos por aquí después tenemos la tienda de aprendizajes vale que nos cuesta karma ahora mismo sólo tenemos uno esto todavía prácticamente no está construida pero es la de esta de misión la zona de elegir misiones vale y bueno por aquí tenemos a los demás ancianos vale donde has estado seguro que viviendo una aventura esto nos dice que lo podemos seleccionar si cumplimos ciertos objetivos vale son otros chamanes otros digamos ancianos que podremos desbloquear más adelante primeramente vamos a ir mirando que emisiones tenemos por aquí por ejemplo tenemos cañones y praderas dentro de los acantilados tenemos el palaquín de huida que tenemos que construirlo aprenderlo digamos y el menir es como digamos una de las estructuras que tenemos que hacer y como recompensa te esperan enorme llanura y profundos cañones vale esto desbloquearíamos creo que los acantilados perdón esto desbloqueamos las torres que vamos a empezar por este tengo varias completadas que todavía me cuentan de cuando lo jugamos hace tiempo pero quiero enseñaros un poquito aquí vale a ver qué podemos hacer vale mapa de cainga tenemos que investigar tenemos que hacer el palaquín de huida y montar los menir vale tendríamos que hacerlo en las llanuras mira han añadido aquí cordillera helada tenemos los acantilados tenemos el bosque negro estos nuevos que tengo entendido hojas verdes y yo tengo los guijarros las llanuras y las terrazas desbloqueadas actualmente si quisiéramos desbloquear bosque negro tendríamos que hacer alguna misión seguramente oye si intentamos desbloquear las torres mejor vamos a intentar desbloquear las torres para ello necesitamos anfiteatros restos flotantes líneas celestiales este va a ser complicado pero venga va seleccionamos ese vale lo primero anfiteatros tenemos que hacerlo en los guijarros pues vamos allá embarcarse vamos a hacerlo anfiteatros dijimos que cada misión para desbloquear algo tiene que realizar ciertas misiones vale y bueno esta es una de ellas aquí tenemos que conseguir montar eso el problema es que está este mundo es un poco complicado porque veis bueno aquí tenemos otra tribu y ya están en marcha ellos ya están en marcha así que hay que ponerse aquí las pilas un poquito tío vale vamos a montar la hoguera en el centro porque necesito que cubramos todo lo posible aquí de madera y demás vamos a acoger al anciano y no hay nada que investigar con el anciano aquí en principio mal asunto yo esperaba investigar algo pero bueno vamos a esperar a que hagan la hoguera aquí el personal ya veis que es un mundo tridimensional pero con personajes 2d un aspecto bastante chuli porque os digo que hay que sobrevivir vamos a tener que sobrevivir a otras razas que nos van a querer matar y a ciertos eventos que van a ocurrir durante el de éste sea también a lo que son los eventos y los lugares vale vale tengo tres va bien valiente e inspiración obtenida que hemos aprendido pues no sé quién nos puede afectar aquí a ver tenemos chosa con tejado esto tiene poca protección contra la lluvia yo aquí le pondría mucha protección sobre todo contra el agua tío y no sé si al frío pero claro algo que se pueda construir aquí porque esto requiere por ejemplo va a construir madera y arcilla yo creo que aquí así ya no va a ser problema esto requiere juncos y arcilla creo que me voy con la madera y arcilla aunque aquí de madera vamos a estar un poquito justito pero venga va vamos a elegir la casa de voladizo vamos a elegir las casas voladizas vamos a construirla por aquí la primera aquí debajo podríamos mientras reclamar tierras para tener un poco más de sitio para construir no veo que podamos hacer de gran cosa podemos reclamar por aquí un poquito y ya está vamos a perder ahí ubicación vale tú puedes investigar aquí venga investiga esto el anciano es el que aprende aquí las investigaciones las vamos haciendo mediante el anciano donde salen sitios para investigar es donde podemos investigar mediante el anciano de acuerdo vale esta gente ya han reclamado ese territorio me molaría reclamar por aquí pero no me deja si hay un poco más aquí vale vale investigado cada investigación nos va a elegir entre tres campos de juncos que nos da no da junco nada más pero con los juncos es que no me no me ha asignado para junco me lo he asignado para madera estanque tela de selar produce de forma lenda a partir de bambú hombre aquí bambú aquí bambú hay estructura se acopla una casa vale vamos a poner un sedal y los sedales realmente es un acople a una casa se acopla a lo que sería la casa tiene que estar la casa construida para poder acoplarlo a ella mientras tanto va a investigar tema de comida aquí y luego el puente investigar el puente porque aquí el puente va a ser necesario el problema es que hacia allá no me interesa un puente tengo la otra civilización ya tener que tirar hacia otro lado pero bueno a ver qué podemos hacer por ahí este jueguito me llamó mucho la atención porque es difícil vale ahora aquí en esta fase pero tenemos un poco más sencillo porque no nos van a atacar hasta que ellos descubran el puente también o tienen un puente hasta que vengan de otra forma que mirar veis las criaturas ahora veremos eso arroz al requiere arcilla trigo requiere tierra yo creo que vamos a por el trigo convierte junco en alimentos debería haber cogido lo de los juncos tío bueno pero tengo junco aquí no pasa nada vale el arroz al requiere arcilla y da cuatro de trigo esto requiere uno por cuatro aquí tengo algo de hierba voy a ponerle el trigo podría haber puesto el pan pero claro ahora mismo para que si no teníamos cultivo esto aquí vamos a empezar por aquí construir eso vale esto ya está vamos a añadirle eso a la casa tengo vivienda para cuatro los cuatro están conviviendo a mí ahora mismo no hay más casas así que no hay más ciudadano por lo tanto nos conformamos con eso aunque tendremos que hacer más viviendas vamos a ir haciendo más vivienda el problema es que el espacio que tenemos es tan estrecho y tan pequeño que no sé cómo nos lo vamos a montar de y esto los tías se atribuye tiene un barco no vendrán a atacar menos vale van de largo esa gente ya tienen una tortuga para desplazarse dios vale podemos capturar caracol no mira el anfiteatro me hace falta así que lo vamos a aprender no es algo que ahora mismo me alegre mucho el día pero bueno lo necesito vale está en darte completado genial esto está haciendo el telar y aquí podremos empezar a hacer ceda en cuanto haya espacio el tema de comida anda regular vamos a pegarle fuerte al tema de comida aquí estoy poniendo allí no tú no quiero que venga aquí terminarme eso hay alguien trabajando el telar si parece que hay gente vale genial este está investigando los puentes saber que ha investigado sobre el agua una plataforma escaleras de bambú o puentes una plataforma flotante sobre la que puede construir aunque no se puede mover esto podría ampliar que requiere madera la calle sería de bambú y con bambú también podríamos hacer los puentes de gaba plataformas vamos a ir haciendo plataformas y nos vamos a ir uniendo a otros lugares vale nos vamos a ir hacia allá que hay algo de material o hacia esta es mucho más grande de hecho y esto mesa de peticiones que me están pidiendo arcilla venga acepto pero no tengo arcilla ahora mismo no sé producir arcilla no sé si la sacan de la tierra ellos si vale me ha pedido una tribu se la voy a dar mira aquí empiezan los eventos ahora mismo estamos en lluvia se puede llegar a inundar los lugares en puede subirla el agua de tal forma que se inunde los lugares peticiones cubiertas genial esta gente la gente vive en el agua así que esa gente puede venir y ir cuando quiera así que me interesa hacerle un poquito de caso el anciano ahora mismo no puede descubrir nada porque no tengo sitio aquí que descubrir así que lo que necesito de hacer plataformas a tutiplen hasta allí realmente éstas me pueden venir bien porque voy a ampliar el lugar y ya de camino crezco hacia allá y me pongo una base a ver si las van construyendo pero eso que requería tío madera no tenemos que talar madera necesito tronco para esto a ver si me lo producen tío bueno tengo gente ahí trabajando en el campo no parece que pueda producir madera yo ahora mismo o espera de espérate porque pasarelas de la azotea vale esto que es bajada del mar vale a lo mejor si baja el mar me voy a poder ir a otro lugar mientras que sube o no sube creo que debería haber elegido el puente al final a ver por qué no cojo troncos por qué no corto troncos tío porque esto no me lo construyen no tengo a nadie aquí asignado me puedes construir esto por favor podéis construir vale este está haciendo seda aquí que no sepa que quiero la seda todavía porque él estoy produciendo seda pero no tengo ahí está tú construye ahí amigo así me gusta necesitas tronco pues eso es lo que tienes que hacer empezar a buscarlos vale de momento sólo tengo cuatro habitantes no sé si para ampliar habitantes tendré que ampliar también viviendas así que la idea es poner alguna voy a poner esta vivienda aquí y aquí aumentar una plataforma para que no falte espacio y estos y estos bichos se pueden capturar no parece que no son vale baja las mareas empieza a bajar la marea mirar vamos a aprovechar que ha bajado la marea no sé cuánto tiempo durará bueno no mucho a ver si podemos coger al anciano o anciano en aquí no como vaya allí me van a matar puede investigar aquello pero se va a quedar allí aislado el anciano a ver a ver qué pasa espero que no me maten al anciano dónde está mi anciano o me lo están matando si matan al anciano hemos perdido no 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 me lo quieren matar me lo quieren matar me lo quieren matar por dios no o la hemos cagado gente hemos cagado nos van a reventar gente a anciano vete o hemos hemos hecho buena no anciano a algo nos están matando a todos estamos muertos gente estamos muertos vaya cagada quién se le ocurriría ir allí a que nos descubra de que teníamos cuatro personillas y y malhabitadas tío vale no pasa nada porque a ver os explico realmente cuando tú mueres tú puedes por así decir heredar vale heredar una de las tecnologías vale en este caso él puede tiene heredado a rosal que siempre viene muy bien para hacer de comer pero podríamos heredar el anfiteatro que es lo que requerimos para otro vale estas son las tecnologías que se usado si quitamos esta podemos aprender buen anfiteatro no porque es una tecnología pasiva digamos vale podemos tener las flotantes podríamos tener las viviendas y no nos va a hacer falta aprender casas o podemos aprender el tema de la comida que nunca viene de más así que bueno vamos a dejarlo como comida y vamos de nuevo tiene ese toquecito de road light vale esos toques de road light que está bastante chulo vale podemos hacerlo aquí en las terrazas ahora venga vamos a las terrazas vamos a las terrazas flotantes ahora ya lo he dicho antes hay que tener mucho cuidado porque yo no me he preparado no tenía todavía nada vale y también es que era un mapa bastante complicado para que no íbamos a engañar en razas creo que nos vamos a ir arriba pero en las terrazas ya pronto tendremos amiguetes mirar aquí las animales que hay mirar aquí lo que se nos viene madre mía pollito vale yo creo que lo vamos a poner por aquí las terrazas tío vamos a venir aquí arriba y vamos a reclamar territorio luego a ver qué podemos hacer cuando hagamos el fuego ya podremos seguir y tenemos juncos vamos a tener de todo pueden llegar hasta la terraza no en un rodeo muy grande llegar allí o qué parece que sí bueno parece que llegamos en sin problema vale ahora reclamaremos terreno por aquí para tener zona verde porque nos va a hacer falta tenemos que hacer alguna escalera o algo para poder bajar y subir y no tener que liar esto si no va a ser complicado hay que tener cuidado con estos animales pero luego los podemos capturar vale bien y varias cositas podemos investigar o tenemos aquí una población bueno vale tendremos cuidado yo me iba al desierto no es el mejor sitio pero bueno por lo menos más tranquilo de momento parece al menos parece en cuenta que las terrazas se pueden inundar si vienen inundaciones vale no quiero aprender casas ya debería haber traído vale no traje la alimentación genial traigo lo del arroz a 6 la da me aísla del viendo del agua del frío sobre todo y del fuego venga por casa aislada esto que requiere juncos y troncos requiere arcilla pero no hay material para construir así que vamos a por esta vivienda vamos a poner una vivienda para esta gente primero la primera vivienda por aquí el abuelete que se venga a investigar cositas hay comida abuelete allí hay más comida para aprender aquí más cosas para aprender hay mucho para aprender aquí de lujo a ver tengo gente por aquí por este lado cuántas tribus tengo mira aquí tengo la otra tribu está ya está muy preparada mirar siempre expresáis con desventajas en sea que tener cuidado donde construir si si probáis el juego porque empezamos con desventajas tío vale me interesa es lo pero claro por dónde bajo allí mira este dónde está yendo vale quiero estos terrenos para cultivar allí pero mirar la vuelta que tengo que dar tengo que investigar la escalera pronto en sin tronco ya están buscando no te preocupes investiga mesa abuelo para que venga gente tenemos que tener más viviendas antes que no hice viviendas vale vale necesito reclamar también un poco de territorio por allí bien que tenemos aquí el telar la cantera de arcilla o los campos de juncos vamos a hacer el campo de arcilla porque así podemos sacar arcilla de cualquier sitio que sea fértil claro ahora cuando tengamos este territorio no lo permitirá aquí hace falta aprender pronto las escaleras no tenemos un problema vale está investigando ahí allí tenemos más investigación allí tenemos más investigación más recursos reclamar territorios que me hacen falta vale inspiración obtenida banquete pida banquete o atracción animal haremos la pira esto realmente es como eventos hubo ese bicho no sé si puede venir aquí lo podríamos capturar en pero va a ser complicado con la gente que tenemos esas criaturas se van a por él no ahora mismo no quiero porque no sé si lo vamos a poder atrapar vale hemos capturado más territorio aquí vamos a intentar hacer otra vivienda esto era aguantaba la lluvia no si vale genial es que aguantamos y bien la lluvia la gente están teniendo que venir a por troncos aquí debajo y voy a tener que hacer los campos de comida aquí debajo porque no tengo otro lugar mira la nube esa de agua que viene por ahí por suerte no me pilla a mí de momento a ver no es que pase nada pero este no es muy fuerte la lluvia ves no aguanta del todo la lluvia esas viviendas así que bueno aguantaremos como podamos panadería o arrosal no vamos a estamos haciendo trigo vamos a poner una panadería se lo unificamos a esto cuando podamos necesitamos arcilla vale vamos a poner un par de pozos de arcilla aquí también vamos a poner por aquí no tengo sitio más cerca así que tengo por el pozo de arcilla allí van a dar mucha vuelta y puede ser que esta gente nos acaben descubriendo por culpa de ellos pero no me queda otra tío no me está quedando otra amigo podría investigar aquello ahora lo veremos esos bichos nos vendría bien para movernos de un lado otro y mira aquí hay un puente si no me pillan los de esta tribu vamos bien exigencias de una tribu bambú venga va tenemos bambú porque esta zona tiene bambú ahora veis depende de la zona que vamos capturando vamos teniendo unas cosas u otra vale madera bambú todas esas cosas van a requerir descubrimientos eludito herido no ya no han descubierto los desgraciados estos tíos no puede ser tíos ayudarnos amiguetes atacar a sus pueblerinos eludito vente a casa de guárdate vamos a perder personal en los estés estoy seguro eludito no pega a ti ahí atacarlo atacarlo que quiere atacar a mi erudito bien me ha matado uno allí me quedan tres pobladores de momento vale bueno vamos bien que mueran ellos de ellos han muerto más que de los míos bien hemos tenido una pérdida pero tenemos a tres supervivientes el erudito tiene que investigar eso aunque lo ataquen lo siento mucho erudito pero es que lo necesitamos que ellos han perdido más que nosotros tenemos que investigar tema de lucha para tener que investigar tema lucha lo llevamos mal tema comida vamos bien porque tenemos un huerto vale no hace falta terminar aquello esta gente viene aquí creo que a curarse si no me equivoco vale el edito está investigando eso ya lo tiene sigoñar mecanismo de bambú para acceder a agua y apagar fuegos pincha nubes un globo que destruye las nubes que se encuentran en el cielo todo de la cantidad o sacó la cantidad y protege lo que esté debajo de los elementos no me gusta ninguno tío pero bueno aprenderemos sigoñal elige una pasiva en su lugar vale por una pasiva mejor sombrero de mimbre lo tienen gorro de mimbre para seguir trabajando cuando llueve un sexta para que los valientes lleven recursos a toda velocidad vamos a ponerlo sexta la sexta bueno podríamos tomar bestias que estaría muy bien pero de momento vamos a ir a por la sexta porque necesito recoger los recursos más rápido si van a transportar los recursos más rápidos vale ya tenemos arcilla ya podemos fabricar arcilla de lujo ya podremos hacer la panadería a ver abuelete si vienes aquí sin que te maten me haces un rey si vienes ahí sin que te maten me haces un rey por favor que no te vea nadie espera 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 que aquí hay de lucha aquí de batalla mejor aprende temas de batalla vale ya tengo casa para ocho a ver si viene gente mirar esto es en la apuesta actual aquí es según lo que tengamos aquí puesto vale es la capacidad de evento que van a pasar lluvias tornados bueno todo lo que pueda pasar nos pasará ya os lo digo yo voy a capturar un territorio por aquí este no cancela este bueno déjalo ya está lo estamos metiendo en casi terreno de esta gente pero bueno yo quería esto de aquí mejor a ver tiro con arco espaderos o barracones un guerrero con el cuerpo equipado con espada y escudo te quiere personas madera y juncos me gustan los arqueros tío la verdad pero los barracones parecen fuertes en el problema que tengo poca gente de manera haremos barracones unos barracones ahí nos va a estar falta gente pero bueno la gente están por aquí dando vueltas no los quiero ni ver a ver si llegamos allí sin que nos ataquen al al anciano bueno tenemos algo aquí se ha venido aquí a terminar eso no tengo nadie en la panadería puedo hacinar a uno en panadería para que haga de comer hará trigo con el trigo hará comida genial el problema que necesito gente tío necesito mucha gente bien esto me hace falta vale que lo vamos a investigar o lo quiero averiguar pero para eso tendremos que tener recursos de agua que luego lo veremos a ver vente aquí que parece que hay algo aquí en el desierto no hay nada por investigar que vale es cierto ya está más muerto que yo hombre el desierto no es malo tampoco eh porque se pueden encontrar cosas si pudiera venir aquí sin que me descubrieran el tema de los puentes me podría venir bien a ver el anciano no ha pasado por territorio de ellos pero ni se han enterado casi necesito las escaleras ya tío por eso digo el tema de los puentes me puede interesar a ver por donde tiene que pasar el anciano para llegar a los puentes creo que lo puede investigar eh sin problemas creo que sí vamos a investigar a ver si hacemos las escaleras que aquí me pueden venir geniales tío vale se viene tormenta eh con relámpago eso nos puede pegar fuego a los edificios vamos a ver esperemos que no pues ya os digo que aquí los eventos no son nunca muy buenos creo que estamos proporcionando un guerrero ¿no? eludito ha herido mierda huye 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 a casa huye que a casa amigo huye por lo que más quieras huye que los compis te protejan estamos muertos como sigamos así eh vale proteger al erudito amigos le queda poca vida al erudito eso atacarle matar a los que se pueda ahora intentaré convertirlo en algunos maldita sea tío no me dejan estos desgraciados tío no me dejan estos desgraciados eh no tío me queda un personaje y me lo van a matar me lo mataron maldita sea mi estampa chavales hemos muerto hemos muerto tío vale aprenderemos para el futuro la cantera arcilla tiempo empleado 13 minutos es muy difícil este juego pero llega un momento que puedes mejorar mucho y depende de cómo lo hagas chicos así que bueno yo quería traerlo por aquí quería presentarlo espero que haya gustado espero que os haya llamado la atención así que darle un like por ahí suscribiros si no estáis suscritos intentaré en la próxima sobrevivir más si queréis ver un poquito más sobre caenga decírmelo que le podemos echar más vistacitos por ahí por el canal secundario nos vemos hasta la próxima locos y y Gracias.